Chequen nada más el dato. Dice Kenia López Rabadán, nosotros decimos que el hijo del presidente es corrupto. Y punto. O sea, ellos mandan. Que les cuesta mucho trabajo leer, pero lean el reglamento, ya llevamos tres años aquí. Yo con todo respeto le pido a la senadora Camino que deje de defender la corrupción desde la mesa directiva. Si quiere quedar bien con el gobierno, bájese y debatimos. Pero no desde arriba. Es ofensivo para la institución. Es ofensivo para la mesa directiva. Y te lo digo con todo respeto. Probablemente hay que leer el reglamento y nos damos cuenta. Quiero decirles algo solamente para concluir esta etapa del debate. Ustedes dicen que el hijo del presidente no es corrupto. Nosotros decimos que el hijo del presidente es corrupto. ¿Saben quién lo va a resolver? La fiscalía, la UIF y la función pública. No debatamos aquí sobre su obsesión por quedar bien con López Obrador. ¿Por qué no mejor votan a favor de este punto de acuerdo? Para que así se investigue e investiguen las instituciones que nos hemos dado como país. Si no hay tráfico de influencias, si no hay cohecho, si no hay corrupción, que lo investiguen las instituciones. Y lo vamos a ver con su voto. Lo vamos a ver en este momento con su voto. Ahí está Kenia López Labadán y Lili Telles supervisando la chamba. Y es que imagínese, la diputada del PAN, Margarita Zavala, dice que los diputados de Morena son hipócritas. Y asegura que sí hay corrupción y conflicto de interés en los contratos de Baker Hawks. Ah, ¿verdad? Pero ahorita le arreglamos la plana. Vamos a escuchar un poquito a Margarinflas. Es la hipocresía con la que ustedes se conducen todos los días. Es esa hipocresía que dicen hablar de honestidad y no son capaces de responder con valentía a un problema de corrupción que sí es fuerte, que sí es claro. Y no son mentiras, son contratos con conflicto de interés clarísimo. Que en cualquier lugar del mundo ya hubiera por lo menos sus propios diputados le hubieran reclamado al presidente de la República. El problema con ustedes es la hipocresía, porque ponen en la exposición de motivos, en las consideraciones, una iniciativa de sus propios compañeros para quitarle el dinero a los partidos políticos. No la aceptan, se ponen de acuerdo con el PT y entonces rechazan, rechazan ese dinero. Pero hipócritas ustedes, hablan de austeridad, pues no parece que les guste la austeridad. Al contrario, les vemos empresas, les vemos casas, les vemos lujos, no parece que les guste la austeridad. Vienen ustedes a hablar de cerrar la brecha entre los políticos, entre los partidos políticos y la ciudadanía. ¿Quién es cerrar la brecha? Miren el dolor del sistema de salud. Ok, creo que Margarita Zavala se le olvidó que hay muchas cosas que entregó su marido Felipe Calderón. Ahí no lo metieron al consejo de administración de Avengrid, Iberdrola, o sea. Bueno, miren, ya fue Xochitl Galvez a presentar la denuncia en la Secretaría de Función Pública para que se investigue el probable conflicto de interés de este gobierno con Grupo Vidant. En Palacio Nacional dice, siguen si desmentir con pruebas, solo con palabras, mientras tanto a México se lo sigue llevando el tren gris. Fue a poner la denuncia, Xochitl Galvez, pero mira, hasta se maquilló para ir a poner la denuncia. Les encanta el teatro, ¿eh? Me encuentro aquí en la Secretaría de la Función Pública, donde acabo de presentar una denuncia para que se investigue el posible conflicto de interés en el que pudo haber incurrido el señor presidente de la República, dado que designó a Daniel Chávez como su asesor en el Tren Maya. Y este a su vez, su empresa, con sus hijos, contrataron al hijo del presidente. Mi madre decía que nadie te da un cigarro sin seguir el humo. ¿Qué pretende el señor? Lo que le enseñaba la mamá, digo, con todo respeto. Te da un cigarro sin seguir el humo. No, bueno. Bien dicen que los valores, la educación es en casa, ¿eh? ¿Qué pretende el señor Daniel Chávez? ¿Qué negocios tiene alrededor del Tren Maya? Porque se ha visto muy generoso con el señor presidente. Y es que para los que no saben, López Obrador lo dijo. Dijo, sí, Daniel Chávez se está supervisando. Él se ofreció de manera voluntaria. Mi hijo chambea y no tiene un sueldo. O sea, son voluntarios ahí en el asunto, ¿no? Pero bueno, miren, Paniaguados y Margarita Zavala. Baker Hughes recibe contratos millonarios con Pemex desde hace 60 años. Los tuvo con Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. Pero esto jamás lo dijeron ni Loret, ni Latinus, ni mexicanos contra la corrupción, ni Penilei Ramírez en sus reportajes. Entonces, pues, creo que ahí queda más que claro. Y es que, fíjese nada más este asunto. Le voy a poner la nota para que luego no digan que está truqueado el asunto. No, 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 como luego dicen cuentas claras, amistades pocas, ¿verdad? Aquí está la nota prácticamente completa, miren. Para irnos entendiendo bien, bien, bien. El conductor Loret se ha ufanado durante ta, ta, ta. Tanto el reportaje como el artículo de Ramírez mostraron contratos. Además, el ex alto funcionario Kate Schilling, supuestamente involucrado en el tráfico de influencias, ya dijo que no. Pero, por si fuera poco, el ex empleado de Baker's agregó que en cualquiera de sus roles en Baker Hughes no ha tenido responsabilidad. Ni Carlos Loret, ni mexicanos contra la corrupción, ni Penilei mencionaron en su documental que Baker Hughes ha sido compañía que ha elaborado con Pemex desde hace 60 años. Es decir, la empresa petrolera ha sido proveedora de la paraestatal mexicana desde antes del sexenio de Fox, pasando por el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Precisamente, con el último mandatario, o sea, con Peña Nieto, le otorgó en marzo del 2017 un contrato con un monto cercano a los 8 mil millones de pesos, y donde también hubo un incremento del presupuesto original. Dice, incremento que extrañamente Penilei Ramírez no menciona, porque quizás en la época en la que ha sido modificado ya no era alto ejecutivo. Y aquí está el contrato del 2017, ahí están las fechas. Ahí está. De igual manera, en marzo del 2018, meses antes de que arribara AMLO a la presidencia de la República, Baker firmó otro contrato por 1,420 millones de pesos de este contrato Penilei. Si menciona las modificaciones al presupuesto que se hicieron en 2019, el reportaje de Latinos y el artículo de Penilei omiten indicar que durante los últimos años, esta empresa, en los sexenios de Fox y Calderón y Peña Nieto, firmaron contratos por sumas millonarias. Se habla en la página web Contrato Book, se consignan contratos por alrededor de 9 mil millones 304 mil 369 pesos en un lapso de 8 años, del 2002 al 2010. En junio del 2008, Calderón, la compañía firma un contrato por 4 mil millones de pesos. En junio del 2006, uno por 474 millones. Y así me puedo ir sucesivamente, pero de esto, los panieguados, estos panistas, no dicen nada. Ya incluso Berta Carabeo dice lo que les da coraje es que mucho pueblo se hizo gobierno hablando obviamente de estos panieguados, de esta oposición chafaldrana que obviamente, bueno, pues, están muy, muy envalentonados en este preciso momento, ¿verdad? Subiendo el discurso y no sé cuánto. Lo que les da coraje es que mucho pueblo se hizo gobierno. Lo que les da coraje es que van a perder este 2022 las elecciones. Ahí está lo que decía, hasta Ricardo Monreal, ¿verdad? Entre gritos y sombrerazos, esto decía Monreal. El nivel del debate se elevará. Todos nos podemos dar a entender, pero creo que el Senado merece un mejor debate. Cuando los grupos parlamentarios nos reunimos hace unas horas, dejamos la puerta abierta para que pudieran ser no cinco, diez, quince o veinte oradores de cualquier lado, de cualquier bloque, de cualquier partido. Porque queríamos dejar sentado que Morena no rehuía al debate. Que Morena tiene elementos, argumentos, razones para que el nivel del debate se elevara. Bueno, pues ahí está la petición de Monreal. José Ramón López Beltrán, nada tiene que ver con este gobierno, dice Malú Micher, senadora ahí por el partido Guinda también. Esto fue parte de lo que comentaba. Hay algunas voces que todavía quieren colocar en la agenda pública un tema personal de uno de los hijos del presidente que nada tiene que ver con este gobierno, como si su vida personal fuera un tema de discusión de la agenda pública. Y entonces utilizan el tema personal ajeno al ejercicio del poder público presidencial para cuestionar la ética, la credibilidad y la moral de nuestro presidente. Pretenden generar una beta, una beta de duda en torno a su familia cuando José Ramón y su familia no tienen nada que ver con este gobierno. Ahí está, ¿verdad? Se puso bueno el asunto. Incluso Marcelo Ebrard decía en su Twitter, He estado con el presidente López Obrador desde el año 2000. Su constante es la integridad. Con ella venció persecución, desafuero, fraudes, campañas de desprestigio y graves adversidades. Su integridad después de 22 años sigue intacta. Es un honor formar parte de su gobierno. Incluso, mire, en siete puntos contundentes, Caroline Adams, la esposa del hijo mayor de AMLO, José Ramón Beltrán, desmiente lo publicado en el reportaje de Carlos Loret y mexicanos a favor de la corrupción, ¿verdad? Este, es a través de un comunicado en el que señala, pues dice, mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sinfín de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada. Algo que es inadmisible. Y bueno, pues ahí daba réplica a todo esto, ¿no? Incluso ponía ahí algunas capturas. Se las presento en la pantalla para que justamente lo podamos ver, amigos. Miren, está muy interesante cómo se desarrolló esto. Aquí está, miren, las capturas que se dieron a conocer de WhatsApp. Decía, además de la casa en hipoteca, Adams apuntó que también tiene un vehículo que sigue pagando y, sin embargo, no fue tomado en cuenta en la investigación. Cerca del final del comunicado y para dar constancia de sus dichos, Caroline Adams adjuntó una serie de capturas de pantalla de la conversación en WhatsApp que tuvo con el agente inmobiliario que le ayudó a encontrar la casa en la cual se demuestra la ubicación de la casa y no era de su preferencia y que no estaría lista en el plazo que ella quería, pero aún así el agente inmobiliario la añadiría en el tour. Aquí está, está muy caro. Aquí, aquí lo dice, está muy caro. Creo que a esta le va a gustar. Would like to share to... Bueno, pues ahí está. Se puede ver, pero está disponible a mediados de agosto. Sí, la vemos. Ok, la cita la hago mañana cuando andemos en tour, ya que está al lado opuesto de Goodland hacia el lado norte. No es tan Goodland. Es que Goodland me gusta más por las escuelas. Tengo una hija de 12 años. No, pero curiosamente las escuelas que le tocan son de Goodland. Ok. Va, pues ahí está. ¿Verdad? O sea, se les cae el argumento rapidísimo, ¿no? Y fue la manera en que obviamente pues también ahí les puso su tatequía. Entonces ya Jorge Gómez Naredo, la casa que está pagando Caroline Adams y José Ramón en Houston, con un crédito hipotecario, cuesta como 6 millones de pesos, es lo que gana Loret en dos meses. ¿No? Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal, amigos, amigas? Y obviamente pues se desató ahí el debate de manera interesante. Damas, caballeros, regálenme como siempre su like en este video. Si nuestro trabajo le gusta, agradeceré como siempre su suscripción al canal. Que active la campanita de notificación y no deje de compartir, pero lo más importante es su comentario. Gracias.